En un extraño accidente, un hombre perdió la vida. Se trata del señor José Francisco Córdoba Enríquez, de 36 años de edad. De acuerdo al reporte del coordinador del Cuerpo de Bomberos de Hermosillo, Francisco Grijalva, alrededor de las 11 horas recibieron un reporte de una persona atrapada en un vehículo por la calle Miguel Cordero y calle Flamenco, en el fraccionamiento Arboledas. Sin embargo, al llegar al lugar, la persona ya se encontró sin vida. Al parecer, la víctima realizaba trabajos de mecánica cuando el vehículo avanzó aplastándolo contra la guarnición. Desconoce en cuánto tiempo transcurrió del hecho, ya que nadie de los vecinos se percató del accidente, hasta que una vendedora que cruzó por el lugar se dio cuenta del incidente y que dentro del automóvil un niño lloraba. Todo parece indicar que había o estaba haciendo alguna reparación mecánica, hay cables, pasacorriente y herramienta bajo el vehículo. El vehículo parece que avanza y lo prensa contra una banqueta. Cuando llegamos, la persona ya estaba fallecida. Todo parece indicar, aquí los vecinos, perdón, argumentan, uno de ellos fue el que cerró el switch, apagó el vehículo. No sabemos cuánto tiempo estuvo así, parece que una vendedora ambulante fue la que se dio cuenta que pasó por el lugar. Entonces, no sabemos cuánto tiempo pudo haber estado bajo el vehículo. José Luis Andaló, un vecino del lugar, fue uno de los primeros que acudió al auxilio de Francisco Córdoba. Sin embargo, comentó que su vecino ya se encontraba sin vida al momento de asistirlo. Asimismo, informó que la persona tenía poco tiempo de residir en la colonia aproximadamente un mes. Con imágenes de Víctor Valencia, Noticias Telemax, Marta Gramón.